¿Y qué hizo el Senado? Bueno, le bloqueó un DNU al presidente por primera vez en la historia. Esto es un dato, no estoy opinando. Primera vez en la historia que el Congreso, en este caso el Senado, le vota en contra a un presidente. Ahora, ¿con quién se le agarró mi ley que yo no lo entiendo en las últimas horas? Para mí es un error. Con la vicepresidente Victoria Villarruel. ¿Por qué? Bueno, porque habilitó el debate. ¿Podía hacer otra cosa Villarruel? No. ¿Por un tema reglamentario? ¿Podía negociar mejor? Tal vez, qué sé yo. ¿Es la responsable de esta derrota política? No lo creo, sinceramente. ¿Qué hay de fondo? La misma relación tan compleja de siempre entre un presidente y su vice. Por eso digo, pelearse con el vice es muy de casta, muchachos. Javier, es de casta pelearse con el vice. No, no es para ustedes. Ustedes no son casta. Dale. Bueno, llegamos al 2024 con una nueva tensión. Milley versus Villarruel. Yo en su momento recuerdo que se lo preguntamos al presidente aquí en TN. Mirá. ¿Con Villarruel? Fantástico. ¿Quién festeja que hoy se cayó el DNU en el Senado? Moyano festeja. ¿Quién festeja hoy que el DNU se ha trabado en el Senado a falta diputado? Varadel festeja. ¿Quién festeja? Graboi festeja. Delías festeja. Esta gente festeja. ¿Sí? ¿Quién más? Alberto Fernández festeja. ¿Quién más? Beliboni festeja. Si los hermanos se pelean, te devora el kirchnerismo. ¿Por qué el kirchnerismo necesita fomentar esto, el quiebre? Divide y reinarás. No hay mucho. Es eso. A ver, ¿qué pasa? Si al gobierno le va bien, el kirchnerismo se jubila. Y si la gente vive mejor, el kirchnerismo queda fuertemente debilitado, casi jubilado. Por eso no quieren ni ley bases, ni DNU, ni pacto de mayo, ni un sorongo. Nada. Nada.